Y ustedes juegan The Round Robin of Death, pues. Si. Se jodió el sistema de Dungeons. No puedo entrar al juego. Se debe haber caído el cerebro. Dijeron, ay, vien de mar, cuidado. Pero ha estado medio raro los servidores de Blizzard hoy. No, hoy hubo parches. Hoy hubo parches. Pero no, pero ya en estos días. Ha estado así feo. Que se cae a cada rato. Ya me tocó en un raid también. Que de repente. Estamos por entrar al raid. Y nos echa a todos. A mi me pasó que no podía jugar Hearthstone. No, más bien no podía entrar a la tienda hace rato. Y esas cartas. Son unos... El nuevo ese de morado. El, el... El dorso de las cartas. Yes. No, ese creo que es del de hace dos meses, por ahí. El que salió justo antes del de Max Ramas. Mmm. Y ustedes en las que se juntan, ¿no han llevado sus iPads para sacar el... El otro back? Eh... Ah, no. Fíjate, no hemos hecho eso. Deberíamos. Y nada, necesitas tres, este, personas. Nos juntamos entre los chicos, nos juntamos los tres que hacen. ¿No traen tres iPads entre ustedes tres? No, pero no... No, pero no... ¿Ventas de Hearthstone, no? No. Pero no sé si tiene que estar avanzada o no. No. Con que estemos... Vos... Tico... Rico... O yo... O que entre es suficiente. Yo lo juego, pero lo tengo instalado ahí en el iPad. Exacto, exacto. Pero con eso ya nada es con que jueguen un... Hagan la... El LAN. Bueno, algo parecido a un LAN. Ya... Ya les cuento. ¿El que te da un pack especial o qué? No, te da una... Un... Nada es un pack de carta. Ah, cool. Sí, sí. Está chido. Hey, Tarkus. Diga. Ya andas con iPhone 6 vos? Todavía no. ¿Con quién? iPhone 6. No. Todavía no. Falta para eso. Claro, porque aquí en México están carísimos. Pero carísimos. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Eh... Telcel... Bueno, aquí apareció que iban a salir en dólares. Sería... El más barato iba a ser... Un... Eh... Un... 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 Ahí ya se me olvidó haberse formado. Serían como 15 pesos. Dólares, ¿cuántos es? Un... No. ni idea. ¿A cuánto está? Son 1.200 dólares, ¿no? El más barato y el más caro serían como 2.000 dólares. ¿Con contrato? ¿2.000 dólares con contrato? ¡Puta! ¡Qué paja! Está bien, está bien, ¿eh? ¿Y cuántas casas de teléfono tiene? Está el precio, está el precio. ¡Tres! ¡Tres de las más famosas! Pero fíjate que a mí no me gusta tanto el iPhone 6. ¡Puta! Es demasiado grande. Yo pensaba lo mismo hasta que, ¿cómo se llama? Álvaro Carero tiene un Android que es también, que es inclusive un poquito más grande que el iPhone. Es un Nexus, creo. Nexus algo. Vieras que no molesta ya cuando lo tienes en la mano. En realidad no es tan, tan, tan grande. El 6 más, ese sí es enorme. Pero el 6, tranquilo, no es tan grandote. Saca un poco de onda porque es bien delgadito. Pero. Pero no habíamos de esperar a que salga el 6S. 4. Ah, ok. Ahorita andas el 5S. Ahorita andas el 5S. Ya cuando salga el 6S ya van a ver tal vez empresas aquí con Apple Pay. Como lo de los taxis, ese está buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿Handicap? Handicap. ¿Ya lo tienen eso en México? No, no está. Pero yo veo en Estados Unidos, se ve que está buenísimo porque también es paquetería eso. Se ha visto el Uber que está también bien, bien, bien cool. Para alquilar carros. Bueno, no alquilar carros, alquilar rides. Sí, exacto, exacto. No, se ha trabado, hombre. Me quedé trabado. Qué pura causa. No puedo entrar con el Paladin. Siempre que trata de entrar, trata de ingresar al Dungeon y se murió. ¡Eso, Ragn! ¡Sniper! ¡No, maldito! Qué pasó con Wasteland? Qué será que ahora es nuevo, eh. Qué pasó con Wasteland? ¿Se ha seguido? No, no he podido. Yo también me quedé. Me tengo que preparar mentalmente, así. Tengo que salvar al desierto. ¡Puta! Yo logré avanzar sin tener que destruir las turrets. Hay una opción ahí, ajá. Más adelante regresas y te dan como una... un chero te habla y te da una opción ahí. Tienes que tener, no me acuerdo si Hardass o Smartass, por lo menos en nivel 5 ya puedes... ¿Pero en la misma zona o en otro lado? Ajá, regresas a esa zona y ahí te sale un chavo. Un chavo nuevo que nunca te había salido antes y que te llegue... Bueno, sí te había salido antes, pero te llegue hablando y te da ahí un... una opción. Y está cool. Donde sí me aburrí fue con los... Con los de los... ¿Cómo se llaman aquellos dos chavos? Los indios de los... de los trenes. Rails nomads. Son como los Soskin Raiders esos. Sí. Ahí sí me aburrí, maté todos. Me pegaron una puteada. De que, no, acabas tenías que entrar ahí a salvar vidas, que no sé qué, estoy en probation ahorita. Porque maté a todos los de un campo y ahí me fui al otro lado y maté a todos los del otro campo. Pero limpié la zona. Es que si fue un bajón, me vas a llatar el cruce de vida. Estaba en 28 y me dejaste en 11. No, ¿cuál es el 11? En 4 me dejaste. En 4. En 4. ¡Oh! En 4. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Eh! Me dejó entrar al fin, pero solo. Supuestamente está el healer aquí adentro. Trae a tu muerto. Los nuevos modelos de los Trolls están cool. Los nuevos modelos de los Trolls están cool. No, 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 no. ¡Wow! Trolls! Trolls! Sob żyjo. Trolls! Ibu, no, no. Minions, Servants, Soldiers of the Cold Dark, obey the goal of Gael Ruzan ¿Qué pasó? Me confundí Jajajaja Era el revés Bueno, ¿Quién necesita una bola de fuego de esos gigantes? Sí, cabrón Si pierdo por 6 puntos ya sabes por qué Exactamente, exactamente Ay, ojalá sí, ojalá sí, tico Creo que también tienes una bola de hielo, vamos a poner esto Mi shield, para Argus Ese brother es el que no se, no me convence, cabrón Ay, si lo pego Ah, le ibas a aventar a la cara Y... Pues sí, a la cara y matar al otro Con la ovejita Bueno, la otra forma también funcionó Entonces... Un poco... Un poco redundante Pero bueno Este... Tin... Tin... Tin marín Tin marín De no ping, wey Esto va a estar mal, wey I wonder Ah, mira Curamos a... Este? Si, todo va de acuerdo al plan Pues se ve buenísimo tu plan, tico Oh no! Dos Flamestrikes Wey, que pedo Como lo odio Quiero ver ese Mind Control Que ya sé que... Podría de andar No, yo no uso Mind Control Ah, puta Un mal presto Pues... Es que mira, ya se puede usar hasta el nivel 10 ¿No? Hasta el 10 de mana Y... Pues generalmente no hay así como un solo monstruo grande que haya allá para esos... Para ese punto O sea, generalmente tienen varios monitos O no, voy a perder... O no, voy a perder... O no, voy a perder... Está... Poner la música, tico Que poca madre Que poca madre Puta, ya lo sentí feo cuando... Tenía la chorrera mostras Que mal Un... Tonidas for the win Fuan Tonidas, no lo pude matar rápido Bueno, se murió el primer turno Yo dije, ya perdí... Si, se murió rápido Pero yo dije, ya perdí con eso que confundí la Fireball Yo también Yo creí que con eso yo iba a ganar No puedo sobrevivir a eso Puta, eso es un comeback ¿Cómo van ustedes? Solo poner la música en el video Tu migación será pública Ya se fue este... ¿Dead Mask? Aquí está más bueno con ruedas Le ha costado Ah, ya te vi Si Le está costando, horrible Horrible Vamos a ver con quién después Y ese rácter